Tú y yo somos como pegamento Tú te pegas a mí y yo me pego a ti Si quieres yo me mudo tu depa Adopto un gato con el pelo largo Estoy un poco nerviosa y me siento peligrosa Las calles desembocan hacia ti Tengo que admitir que a mí también me gustas tú Me gustas tú Y yo soy muy sincera Tengo que admitir que a mí también me gustas tú Me gustas tú Y esa es mi condena Dime algo que no sepa Tócame donde nunca antes me ha tocado alguien Adúceme a tu planeta Soy la primera en tu sector Vengo que admitir que a mí también me gustas tú Me gustas tú Y yo soy muy sincera Tengo que admitir que a mí también me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Y esa es mi condena Tengo que admitir que a mí también me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú Me gustas tú